Música Buenas noches y bienvenidos sean todos al Observatorio de Trenocho. Hoy es viernes, se inicia el fin de semana. Es un placer para nosotros compartir con ustedes esta hora de observatorios puntuales sobre temas de interés local y de interés también mundial. Pablo Ros, José Laluz, estamos con ustedes, les invitamos a quedarse y arrancamos de inmediato. Viernes 22 de julio, ya se fue el mes, bastante rápido. José, tengo una sola noticia hoy que impacta positivamente en Marca País. Tú conoces el portal web que se llama Expedia, que se especializa en reservaciones online con la calificación del público. Es una competencia de Tribago, que tú buscas hotel a través de online. Tribago.com Bueno, pues entonces Samaná, Samaná como destino turístico, acaba de lanzar una campaña Expedia para que los viajeros dejen sus impresiones, la gente que quiera venir a Samaná busque información a través de Expedia y lo importante que supe es que ahora Expedia está haciendo una serie de reportajes, venta en total, para colgarlos en el canal mundial de YouTube. Esto es interesante porque de este modo, como ellos tienen una plataforma que es mundial, cuando se digite en el canal de YouTube de Expedia, el destino Samaná, ahí apareceremos. La exhortación, y ya esta es una parte editorial de la noticia que yo le hago al gobierno del estado, es que le prestemos mucho más atención a este polo, sobre todo a las terrenas, porque como habíamos dicho la semana pasada, José, tú recordarás, es un desastre el tema de la entrada, la salida, el tránsito y la bulla que se genera, sobre todo en el área de la playa. Así que saludos a Samaná, esta es mi noticia de hoy, porque debuta en Expedia, este portal de internet que se especializa en reservaciones turísticas a nivel planetario. Interesante. Bueno, entonces nosotros queremos, de alguna manera, sumarnos a la gran cantidad de personas que está celebrando la información que dio a conocer hoy el Banco Central, de que pagó el total de la deuda del país que contrajo con el Fondo Monetario Internacional cuando se firmó el último acuerdo. Así es. El acuerdo stand-by que se firmó en octubre del 2009. Eso sí. Es el Banco Central que el FMI aprobó al Estado Dominicano un crédito por 1.700 millones de dólares equivalentes a 1.094 millones de derechos especiales de giro, que son papeles monetarios, a lo cual los socios del FMI tienen derecho. Esa es una buena noticia. De estos solo fueron desembolsados 1.195 millones, 762 millones de derechos especiales de giro, quedando disponibles 500 millones, 328 millones de derechos especiales de giro de los recursos inicialmente contemplados. El monto no desembolsado respondió a que no se contemplaron algunas de las condiciones establecidas en el mismo ante la fecha límite. El requerido acuerdo perimió el 8 de marzo del 2012, ante las elecciones del total de recursos desembolsados. La proporción recibida por el gobierno dominicano fue de 586. Dice el Banco Central, con este saldo del compromiso, el país deja abierta la posibilidad de utilizar libremente este tipo de facilidad crediticia con el FMI en un futuro. Igualmente, gracias a este importante hito, las autoridades contribuyen a mejorar el balance de la deuda pública externa, dando continuidad al proceso de consolidación de las cuentas fiscales y de las reservas internacionales con líneas de preservar la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado a la República Dominicana. Eso es correcto. El tipo es un símbolo de estabilidad, de confianza, de buen manejo de la parte macroeconómica de la economía que tiene que ver con las autoridades monetarias y financieras. Y por eso es que los gobiernos del PLD no inventan con Valdea Albiz y los respetan, porque él se hace respetar. No es que vamos a abusar de ese perfil de buen crédito, porque ya tenemos medio PIB comprometido con endeudamiento. Que por cierto, España es el primer país europeo que dobla el PIB de deuda. Pero mira, José, algo interesante sobre eso que tú dices de don Héctor Valdea Albiz es lo siguiente. Nosotros acabamos de subir con eso. Te apuesto que saldrá dentro de una semana esa información. Por lo menos cuatro bancos en la competitividad internacional. Bancos son los puestos de la calificación. Vamos a subir. Vamos a subir, porque ¿qué es lo que busca un inversor? Cuando tú vas a un país a invertir, lo primero que tú le dices a tus asesores es tráeme las deudas de ese país para ver si es un país de riesgo o si está saneando. Y cuando ahora un inversor de Australia le digan, no, pero ese país acaba de pagarle todo al fondo, tan estable. Ah, pues está bien, yo voy para allá, méteme al hotel. Sí, sí, eso automáticamente. Eso tiene un impacto, señores. No solamente en la calificación de riego, sino en el tema de la inversión extranjera. Porque cuando un consultor empresarial ve que la República Dominicana honra sus compromisos institucionales, le dice a sus inversionistas, ustedes pueden invertir. Métanse ahí. Ahí no hay riesgo. Claro. Por lo menos en términos institucionales. Exactamente. Y eso es importantísimo. Por eso saludamos esta iniciativa. Y con esta iniciativa, entonces, nos vamos a una pausa y volvemos con nuestro personaje del día en la noche de hoy. Así es. Nuestro personaje del día esta noche es el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, por el anuncio de que el pasado martes se realizó el pago total del saldo de los compromisos adquiridos por el Estado Dominicano con el Fondo Monetario Internacional, producto de los desembolsos relacionados con el acuerdo stand-by firmado el 6 de octubre del 2009. A través del acuerdo, el FMI aprobó al Estado Dominicano un crédito total de 1.700 millones de dólares, lo que equivale a más de 1.090 millones de pesos de derechos especiales de giro. De estos solo fueron desembolsados 1.195 millones, quedando disponibles unos 505 millones de dólares de los recursos inicialmente contemplados. A través de un comunicado, el gobernador del Banco Central asegura que con el saldo de este compromiso, el país deja abierta la posibilidad de utilizar libremente este tipo de facilidad crediticia con el Fondo Monetario en un futuro. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Liderazgo responsable en el marco de su primer congreso renovará su identidad visual, por lo que convoca a diseñadores gráficos, profesionales y estudiantes en carreras de diseño, mercadeo y publicidad, así como a creadores independientes, a participar del concurso de identidad gráfica de liderazgo responsable. Los participantes individuales, grupales o empresariales podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de julio y optar por uno de tres premios de 50, 30 y 20 mil pesos. El concepto de diseño deberá hacer referencia a los fundamentos de liderazgo responsable. Las bases del concurso, cuya premiación se realizará el 5 de agosto de 2016, están disponibles en la página joselaluz.do. Empodérate, participa. Yo recuerdo que una vez, José, hablé con un amigo sobre calidad total. Él se llama Gilberto Concepción. Y él me dice, Pablo, no existe calidad total, lo que existe es calidad negociada. ¿Qué médico tú quieres? Bueno, ¿qué salario tú le vas a pagar? Claro, el gobierno está negociando ahora de nuevo con los médicos, pero se olvidan del Banco Central, que ya tiene una canasta publicada en torno a cuál debe ser el sueldo básico. Si nosotros partimos del régimen inflacionario anual de República Dominicana, la canasta básica que el mismo Banco Central dicta, y lo que significa con respecto a salario de competitividad en otros niveles profesionales, carreras que duran 5 y 6 años, como significa estudiar medicina, eso te da simple y automático el salario anual de los médicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, José? Y lo quiero compartir contigo. El sistema sanitario de salud en República Dominicana se desborda porque hay muchas cosas que nosotros no queremos hacer. Nosotros le hemos dicho muchas veces al gobierno del estado que si nosotros intervenimos Haití en la parte relacionada con la salud, y nosotros conseguimos que las haitianas... Pero no hable de intervención, porque se puede malinterpretar. Si nosotros ayudamos a ellos, en la parte de maternidad. Exacto. Si cooperamos con Haití, si ayudamos con Haití, en que esas muchachitas jóvenes haitianas que vienen a parir a Barahona, primero que no se embaracen y segundo que no crucen, entonces el presupuesto para embarazo en niñas y adolescentes haitianas sería menor, lo cual incluso nos quitaría ese pasivo, y ese dinero serviría para mejorar las condiciones del médico. Todos los indicativos preventivos que son a los que José se refiere, nunca están actualizados a la hora de una negociación. Y si a eso tú le pones el hecho de que ahora el gobierno del estado, a través del congreso, que es uno de los órganos del poder, acaban de negar cualquier modalidad del aborto, esa bomba de tiempo va a seguir creciendo. Por eso es que yo digo, José, que el tema de los menores que paren a lo loco, los niños que nacen así sin ningún tipo de planificación, salario de los médicos, el tema del mismo Danilo Medina que ahora va a Neiva y dice, bueno, aquí hay que hacer un hospital porque el hospital que está no sirve. Se supone que si Salud Pública es un organismo debidamente organizado, tiene que tener una situación diagnóstica de en qué condiciones están las plantas físicas de los hospitales a nivel nacional. El presidente no tiene que ir para sorprenderse. Hay cosas diagnósticas que son, digamos que naturales, sin que Danilo vaya. Danilo o el presidente que sea. Si se hizo un hospital para 10 años y ya va por 8, se revisa qué tipo de reparaciones se puede hacer o si hay que demolerlo y automáticamente hacer el otro hospital del lado. Y ya para terminar el primer concepto, yo siempre pongo el caso de Miami, que la mayoría de las veces que vamos allí nos encontramos con que la ciudad, nada que ver con Obama, la ciudad, está construyendo siempre 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 elevados. Y cuando tú hablas con los ingenieros, ¿por qué tantos elevados? Bueno, porque estamos programando el Miami del 30. Así es la cuestión. Yo le digo eso, José, y te convoco a que lo hablemos. Con un espectáculo muy feo que ocurrió en el 2013 en los Estados Unidos, con un niño que creo que se llama Cristian Fernández, que fue fruto, nació fruto de una violación. Parece que una pandilla violó a su mamá, una niña, una menor. Y entonces, bueno, niño de una pandilla, niño o hijo de unos violadores. Como son latinos, Fernández por el apellido, parece que la familia no entró en eso del aborto. La muchachita consigue un padrastro que empieza a criar a este niño y el padrastro le hacía todo tipo de maltrato al niño, lo que ustedes se puedan imaginar. Hasta que un día le dio una pela tan grande que se avergonzó frente al mismo niño, entonces se suicidó frente al niño, marcándolo para siempre, además de haber abusado sexualmente de él, de palabra, de golpe, de todo lo que tú te imaginas. La muchachita, que también es una niña, hubo un momento en que vivía con su abuela y su niño y tuvieron que salir desfavoridos de ahí porque no tenían una buena relación con la abuela. ¿Qué pasa? Que ella tiene un niño de dos años, que es el hermanito menor, y este niño de 11 años en ese momento le da golpes, lo destroza todo por dentro, entonces lo limpia, le quita la sangre y lo pone en la camita como si fuera a dormir. Cuando la mamá llega, ve que el niño no respira, lo lleva a la clínica específicamente, está todo destrozado por dentro y el niño muere. Entonces, ¿qué pasa? Que al niño ahora le cantaron en el 2013 cadena perpetua, porque los fiscales dicen que tiene patologías múltiples relacionadas con, que es un psicópata, es un enfermo mental, y que ellos no quieren que el niño esté en la calle y que le haga daño a más personas. Entonces yo te pregunto, José, ¿todo este drama ha tenido que pasar porque no estamos en aborto? Porque si hay una causal, por lo menos, de que esa niña de 13 años que fue violada, la ley permita que haya una suspensión del embarazo, no porque ella quiera hacerlo del libertinaje, sino por esa causal. ¿No nos hubiéramos ahorrado el suicidio del padrastro, la violación del contante del padrastro, tener la niña que salir huyendo de la casa de su abuela porque tenía problemas con ella? Es decir, las causales pueden ponerse en perspectiva para evitar todas las cosas que al final son las cosas desagradables que queremos esperar. Ahí está el niño cumpliendo cadena perpetua, como dice José, las cárceles de los Estados Unidos lo van a mantener a él hasta que él se muera, porque está preso, porque es un antisocial. Entonces la figura de la cadena perpetua es una figura que incluso ni siquiera va a reformar, porque ¿en qué se va a convertir él ahora en la cárcel? Porque en Estados Unidos las cárceles no son modelos de reformación. De hecho, cuando tú ves los reportajes de Discovery, siempre te dicen que promedio, el individuo que se está juzgando en el reportaje presente, ¿tienes, José, tres y cuatro condenas anteriores? Sí. O sea que no hay garantía de que el sistema carcelario de los Estados Unidos tampoco te transforma. Bueno. Por eso lo ligué con los médicos, José, porque una cosa va con la otra. Hay que preguntarle al presidente, o no al presidente, al gobierno, qué sistema de salud es que nosotros queremos. Y eso te da la respuesta de cuál debe ser el sueldo de un médico, por el amor de Dios. búscate ahí el artículo 41 de la Constitución de la República. Ok, artículo 41, Constitución de la República. Voy para allá. Artículo 41, Constitución de la República. En lo que tú gesticulas, lo busco. El 42. Ok. Primero el 42. Voy a poder decir lo siguiente, miren. Eso que tú dices de un niño producto de la violación, yo recuerdo que estábamos hablando aquí el martes del mismo tema del aborto y les recomiendo a los que están viendo este programa, cuando aquí vino Guiliani a hablar disparate porque a veces fue que vino a ganarse unos cuartos y dos dólares. Un oportunista y hablar disparate. Pasó la campaña y no han vuelto a hablar de eso más nunca porque era mentira todo. Todo era mentira. Pero hay algo que Guiliani no dice porque Guiliani es católico fundamentalista o católico oportunista, yo no sé. Eso último. Entonces yo quiero que ustedes el 42, tú dices. El 41. un segundito. El 42. Tengo el 42 ya. ¿Qué dice? Dice aquí el artículo 42, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral y vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos veatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. De su salud o de su integridad física o psíquica. Ese artículo de la Constitución le permite a la mujer decidir porque un embarazo de una violación de una pandilla entonces ponme el artículo ahí porque yo le decía mientras, por eso te decía que lo buscaré el artículo. Ese artículo coincide con la enmienda número 14 de Estados Unidos de la Constitución y yo les invito a las personas que nos están viendo que busquen el caso Roe contra Wade. Se escribe R-O-W-E Roe contra Wade. Wade se escribe como el jugador de los Miami Hits. Dwan Wade se escribe W-A-D-E Roe contra Wade. Eso fue en el 1973. Roe quedó embarazada. Entonces Roe fue hacerse un aborto porque ella ni siquiera sabía quién era el padre del niño. Porque la violaron. Porque la violaron. Fue producto de una violación. Mira, a mí me violaron. Yo quedé embarazada, yo quiero sacarme a este muchacho. Claro. Entonces el fiscal Wade de Texas dijo que no. Ella no podía violar la ley antiabordo. Porque la Constitución de Texas lo prohibía. El artículo dice que de la concesión lo prohibía. Bueno, ¿qué ella dijo? Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el fiscal. Entonces ella apoderó dos abogadas recién graduadas en Derecho Humano y esas abogadas apelaron al artículo 14 de la Constitución de la enmienda 14. Que es lo mismo que tú leíste en el 42. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos los tribunales fallaron en favor de Roe pero tres años después. En esos tres años ella tuvo la obligación de dar a luz al niño. Claro, porque no le hicieron la voz. Porque si se lo sacaba iba a presa. Sí, sí. Y perdía el caso. Entonces cuando ella parió ella dijo ¿y quién va a criar al niño? Porque yo dije que yo no lo quería. me van a obligar también a criarlo. Qué lía. Porque yo no lo quiero. Porque yo no lo concebí. Yo no lo planifique. Una violación. Entonces, ¿qué? Ella lo dieron en adopción. No se sabe. Yo tendría que ponerme a estudiar a ver qué pasó con ese niño. Porque eso fue en el 73. El niño ahora tiene 43 años. 40 y pico de años ya. Ahora, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia al final? Le dio la razón a Roe y estableció una jurisprudencia permitiendo que las mujeres en virtud de lo que tú leíste ahí de que no puede dañarme físicamente y psíquicamente. sobre el tema del aborto en esas condiciones excepcionales. Luego eso se flexibilizó y en Estados Unidos y en Cuba. Oigan, oigan, oigan. Recuerden que yo en seguridad los dos modelos que tomo son el de Estados Unidos por la tecnología y el de Cuba por la eficiencia. Por la eficiencia, sí. El aborto, Estados Unidos y Cuba se viven matando en todos los temas. Pero en aborto, no. En aborto, los dos hacen lo mismo. Los dos hacen lo mismo, sí. Los dos. Sí, es correcto. Cuba tiene la misma población desde el año 1990. 11 millones de gente. 1980 y pico. Y eso no sube. Eso no sube. ¿Por qué, Pablo? Porque si Cuba tuviera si Cuba tuviera el relajo de aquí 27 millones en función de su tamaño geográfico, tiene 110 mil kilómetros. Entonces, Estados Unidos, cuando Estados Unidos permite el aborto, oye lo que sucede con esto, y yo, por eso yo digo que este programa hay que grabarlo, hay que grabarlo para el futuro. Miren, ahí murió una niña, esa niña se llama, tengo el nombre por aquí, Leoreni de los Santos, en Villafaro. Sí, en Villafaro. cuatro años de edad, tres menores, como el caso que citaba Pablo, la violaron, y después la mataron, y la metieron en una funda plástica, y el niño siguió viendo televisión, el que hizo eso. Un psicópata, psicópata. 16 años, ayudado por uno de nueve y uno de diez. Y uno de diez. Y ellos querían matar a la hermanita de ella, que tenía 14. Lo que pasa es que la hermanita de Leorani estaba de vacaciones porque no había clase. Porque estamos en vacaciones. Estamos en vacaciones, sí. Ahora, ¿qué pasa con esa niña? El papá de esa niña que murió, de la victoria por droga, la mamá de esa niña que murió, que la violaron como un animal, estaba lavando ropa, por paga. ¿Quién estaba cuidando a Leorani sola de Los Santos? Un tío, ¿no era? Una tía. No, la abuela y el barrio. ¿Qué no tiene? La abuela una hora y el barrio tres. Porque ella no estaba en su casa. Ella estaba en la casa del muchachito que la violó. Jugando, jugando en la casa del muchachito que la violó. Porque la mamá está lavando ropa y el papá está preso por droga. ¿Quién planificó a Leorani de Los Santos? Nadie, nadie. Miren dónde la tenemos, en una funda plástica muerta. La sociedad la mató. ¿Qué hizo Estados Unidos en el 73? Dijo, no, espérate un momento. Aquí, los que tienen problemas con aborto son los pobres. ¿Por qué los ricos se hacen su aborto para allá? Se van para Miami o para Nueva York. Ya, sin hablar. Esa actitud anti-aborto es contra los pobres. ¿Por qué los ricos se van para Miami? Le hacen el aborto un viernes a las muchachas y siguen de compra el fin de semana. Exactamente, sí, sí, y el lunes te le cuela a la muchacha. Entonces, ¿contra quién es esa ley? El pobre. Para que Leoreani la maten y la metan en una funda. ¿Qué hizo Estados Unidos? Dijo, no, 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 espérate, el que quiera hacerse su aborto, el gobierno lo va a asistir. Resultado, Pablo, eso fue en el 73. 73, sí. En el 93, cuando Guiliani llega 20 años después, encuentra una sociedad planificada. Exactamente. Entonces, esa generación que iba a nacer del 73 al 93, que iba a ser la población indeseada, más pobre, más pobre, último quintil, esa no la tuvo que administrar. No, porque no existía. ¿Qué hizo Guiliani? Limpió lo que quedaba. Lo que quedaba. La teoría de la ventana rota. Exacto. Empezó a deportar a hispanos. Exactamente. Para Guatemala, para Honduras, para El Salvador, para aquí, italiano para Italia, colombiano para Colombia. Y trabajó lo que era irreformable mediante prisión asistida. Y listo. Ese es su modelo, pero ese es su modelo aquí no sirve. No, no sirve aquí. ¿Dónde nosotros vamos a deportar? No, porque es nuestra violencia nativa. Y así es. Ustedes ven por qué es lo que nosotros decimos. No es que nosotros nos oponemos a la, no queremos al aborto, no. Ahora lee el artículo 37 de la constitución. Bueno, este era el 42. Lee este el 37. Vámonos para el 37, 40, vámonos para el 37. Aquí está el 37. Artículo 37, derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, producirse ni aplicarse en ningún caso a la pena de muerte. Una contradicción constitucional. Una contradicción. Un conflicto. Un conflicto, Entre dos derechos de igual magnitud. De igual magnitud. Por un lado te dice que la vida es de la concesión. Hasta la muerte. ¿Qué saben esos tíos? Y por otro lado te dicen que tú tienes derecho a que no te violente en tu integridad física ni psíquica. Dime a ver. Sí. Entonces, al final, esa es una decisión política. Víctor Gómez Casanova decía que se haga un referéndum, pero para mí, y yo estoy de acuerdo con él, pero para mí esa es una agenda del siglo XIX. Lo que pasa es que, pero óyeme, ¿cuáles son los cinco países donde todavía hay aborto? Son cinco estados atrasados del siglo XIX. No, pero Víctor, lo de Víctor... No, está correcto. Yo estoy de acuerdo con él. No, no, yo sé, yo sé que tú no lo criticas a él, pero lo de Víctor está correcto porque es una manera de permitir que el pueblo se exprese. Porque todas esas mujeres que están en los barrios y que quisieran hacerse un aborto sin caer presa, cuando vayan a votar, van a votar por el sí al aborto. Pero además, el problema del aborto refleja otras cosas subyacentes. Primero. Educación. Primero, lo del aborto. Bueno, el tema, el tema de, de el aborto es un reflejo de la improvisación. Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque otra cosa, el problema es que la mujer dominicana o la niña dominicana tiene la necesidad de abortar porque no se planificó primero. No se planificó. Podemos un ejemplo. Y cuando hablamos de planificar, no significa que le pongan un diú ni una pastillita. Y le abarren la vaina. No. Estamos hablando de que usted diga, yo tengo 17 años. Exacto. Yo no puedo parir. Exactamente. Yo voy a parir cuando yo termine mis estudios. Exacto. Y te voy a poner un ejemplo. A los 25, a los 27. A la hora que quieras. Eso es una primera y la segunda, Pablo. El riesgo de infección sexual. Claro. Es que aquí las niñas están teniendo sexo sin protección. Porque esa es otra. Por eso es que salen embarazadas. Porque si tuvieran su preservativo no salen embarazadas. No salen embarazadas. Porque el sexo es maravilloso. Porque estamos todos vivos. Sí, déjame apuntarte algo. Pero no puede ser lo loco. Claro, déjame apuntarte algo, José. Mira, vamos a tomar dos familias. La familia, clase media y alta, que tienen una niña o dos niñas. La niña termina su primaria, párvulo, primaria, secundaria, intermedia, se gradúa, va a los Estados Unidos, hace su maestría y se casó y vivió feliz. Perfecto. En el último quintile, Guachupita, la niña a los 12 años llega con un barrigón a la casa y se le troncha todo porque ya ella no va a volver a la escuela porque tiene que cuidar a su hijito. Y ustedes saben que como el hijo es de nadie porque es del barrio y su cuerpo produce una transformación al parir, se le hace el cuerpo de más mujer a del tiempo. Ustedes saben lo que pasa con los muchachitos del barrio que le siguen echando el ojo. Dicen los estudios que antes del tercer año ya sale preñada otra vez. Claro, viejo. ¿Por qué? Entonces ella tiene dos. Y demás, la niña, la niña adolescente, cuando está en el periodo de la adolescencia que los padres la controlan mucho, sale preñada para poder emanciparse y liberarse de los padres. Entonces, cuando sale preñada ya le dan la categoría de mujer vieja. Exactamente. Una mujer vieja que haga lo que le dé y ella vive en la calle. Y entonces se divorcia y se divorcia y se divorcia. Por eso es que yo digo, señores, mire, yo lo digo sin ningún problema. ¿Para qué usted quiere el poder político si no lo usa? Para el político los pueblos necesitan orientación. Eso es una decisión de Estado sin miedo. ¿Cuál es el miedo? José, ¿tú te imaginas que 300 mil de esta niña nuestra, 13, 14, 15 años, nosotros la mandemos para Estados Unidos a esos puestos de tecnología que las Google están necesitando? Lo peor es lo que yo voy a decirte ahora. Y esto, yo desafío a cualquiera que nos sentemos en esta mesa donde quieran. Cojan 100 casos de violencia intrafamiliar. De delincuencia y violencia marginal. ¿Por qué los ricos nos roban con violencia? Los ricos clonan tarjeta. Los ricos roban con información y con influencia. Claro, claro. Y vendiéndole disparate al Estado. Claro. Son los pobres los que tienen que robar con violencia porque no tienen acceso a la información. al poder. Por ejemplo, aquí hay unos ricos que te quitan 6 millones de dólares todos los meses con una planta a pagar. Claro, de dólares. De dólares. Eso es robar sin violencia. Coyentri. 6 millones de dólares Coyentri a pagar la planta. Miren, señores, es el mayor robo de la historia dominicana. A Coyentri no son 4 millones de dólares. Ahora está prendida porque el gaso está barato. Está barato. Hay que darle 4 millones y medio. Prendan o no prendan, es un robo. Todos los meses. Pero ellos no vinieron a estafar. El Estado se la puso en bandeja. Se repartió. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, José Puñalita te ha dado puñalada para quitarle una cadena. Porque no puede tener una Coyentri. Exactamente. Entonces, esa delincuencia marginal que afecta por la violencia que envuelve, ustedes cogen 100 casos. 100. 100 casos, sí. Y descompongan los casos en perfiles, en la información que arroja. Y se van a dar cuenta de que la composición social de los que cometen esos 100 casos es de pobreza extrema. Pobreza extrema. Madre soltera. Niños sin planificar. Sí, familia monoparental. Y policías involucrados en esos casos que tampoco fueron planificados. No, tampoco. Y que se engancharon a policías. Para sobrevivir. Y para delinquir. Y para delinquir, sí. Entonces, por eso es que yo digo que el Estado no puede dejar eso en manos de un debate entre la Iglesia Católica y por familia. Y por familia. Porque yo no voto por familia. Yo no voto por Iglesia Católica. Yo voto por político. Sí, pero hay que decir por qué también. Porque por familia defiende los fondos que la ONG de afuera le dan para que venda sus condones. Pero está bien, no para que lo venda. Está bien, pero escúchame. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener una profamilia en Haití repartiendo preservativos. Exacto. Porque 100 mil haitianos que nacen allá, 50 mil vienen para acá. Que no es allá que nacen, o sea, están naciendo en Barahona. Entonces vamos a repartir preservativo en Haití. Exacto. Entonces eres tú que tiene que darle a esa baronera para que no nos acusen de racista y de que le quitamos la nacionalidad. Una haitiana entra a un hospital en Barahona y la trata mejor que a una dominicana. ¿Para qué? Para que no digan cosas malas de nosotros. Eso es así. Hay que sentar a la iglesia y decirle ustedes tienen que contribuir con el adesentamiento de esta sociedad. Claro, claro. La sociedad, los seres humanos somos animales biológicos con una tendencia a la reproducción por un criterio de sobrevivencia. Sobrevivencia, claro. Entonces la capacidad biológica de reproducción se dispara en tiempos de paz. Eso es correcto. Oye, esto que es un aporte de liderazgo responsable. ¿Por qué? Porque cuando hay paz los indicadores de desarrollo se fortalecen. Aumentan. Entonces. Eso fomenta que la gente se pueda parear, que se pueda mudar, que tenga sus hijos. Claro, que los hospitales funcionan, que bajan la tasa de mortalidad materno-infantil. Exacto. Entonces la demografía se dispara cuando hay paz. Tenemos 26 años en paz. En paz. Por eso todos los que están delinquiendo ahí son nativos. Tienen 26. Nacieron en el 89. En el 96. En el 90. Después de la caída del muro. Después de la caída del muro entonces por eso es que esto es un problema político de planificación pública. Claro. Que no puede estar en mano de una iglesia de la edad media. A la iglesia hay que sentarle y decirle ustedes tienen la responsabilidad de ayudarnos con este problema. Incluso desde el púlpito en cada barrio porque cuando ellos han querido ser políticos cuando ellos fueron cuando ellos fueron al púlpito y le dijeron a la gente que no voten por la reacción de Hipólito que lo decían en toda la iglesia son fundamentales. Entonces en esto es fundamental que nos ayuden con la planificación familiar. La religión es el segundo liderazgo primario de la sociedad. Militar, económico, religión. Tienen un rol determinante. Ahora, no puede estar el político en una esquina como Jack Veneno y la iglesia en otra esquina como Relámpago Hernández. Exacto. No, tienen que sentarse y discutir y pactar esto para que la iglesia le explique al pueblo la necesidad de planificar nuestra demografía. Vamos a hacer un cambio y volvemos en breve. Así es. Liderazgo Responsable en el marco de su primer congreso renovará su identidad visual por lo que convoca a diseñadores gráficos profesionales y estudiantes en carreras de diseño mercadeo y publicidad así como a creadores independientes a participar del concurso de identidad gráfica de liderazgo responsable. Los participantes individuales, grupales o empresariales podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de julio y optar por uno de tres premios de 50, 30 y 20 mil pesos. El concepto de diseño deberá hacer referencia a los fundamentos de liderazgo responsable. Las bases del concurso cuya premiación se realizará el 5 de agosto de 2016 están disponibles en la página poseelaluz.do Empodérate, participa. y el 5 de agosto de la Constitución. EN EL CURRENTO DE LA EL CURRENTO DE LA ESTOS NO SON GRITOS DE ENTUSIASMO, SON MILES DE DELEGADOS A LUCIANDO A TED CRUZ POR NO APOYAR ABIERTAMENTE A DONALD TRUMP. DECIR QUE SU DISCURSO FUE MAL RECIBIDO ES POCO. EL MISMO TRUMP PRECAPTUÓ LA ATENCÓN INTERRUMPIENDO LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE CRUZ EN EL ESCENARIO. MI LEALTAD A ÉL SE ACABÓ. EL MISMO DE LA DELEGACÓN DE TEXAS, ANA FARÍAS ESTÁ MUY DISGUSTADA CON EL SENADOR DE SU ESTADO. ÉL ESTÁ PENSANDO EN SÍ MISMO, NO ESTÁ PENSANDO EN EL PARTIDO REPUBLICANO. PARA SUS CRÍTICOS Y ANOCHE CRUZ ESTUVO MAL AL NO APOYAR A TRUMP. ESTA MAÑANA ESTUVO PEOR CUANDO LO EXPLICÓ A LA PRENSA. MI PROMESA NO SIGNIFICA QUE VOY A APOYAR COMO UN PERRITO FALDERO AL NOMINADO QUE INSULTÓ A MI ESPOSA Y A MI PADRE. LA DELEGACÓN DE TEXAS ESTUVO UNIDA PARA LA FOTO PERO DIVIDIDA POR LA CONTROVERSIÁ ENTRE QUIENES APOYAN A TRUMP. CREO QUE DONALD TRUMP ESTÁ MUY DISPUESTO A NIMAR EXPRESAS. Y QUIENES CREEN QUE CRUZ HIZO LO CORRECTO. SIGUIMOS APOYANDO AL SENADOR ABSOLUTAMENTE, SIGUE SIENDO NUESTRO SENADOR, SIGUE SIENDO EL QUE LLEVA LA BANDERA DE LOS VALORES CRISTIANOS. LLEGACÓN DE LAS CONVENCIONES DE LAS CONVENCIONES. LLEGACÓN DE LAS CONVENCIONES TODOS LOS PLEITOS. PERO ESTA CONVENCIÓN HA SIDO EXTRAÑO. BUENO SEÑORES, MIREN, TED CRUZ ES UN CONSERVADOR RESPONSABLE. SI, O SEA CONSERVADOR RESPONSABLE. Porque TED CRUZ FUE, CLARO UN CONSERVADOR RESPONSABLE. FUE A LA CONVENCIÓN DE CLIVELAND DONDE ESTABAN TODOS LOS FANÁTICOS DE DONALD TRUMP. PORQUE PARA SEGUIR A DONALD TRUMP HAY QUE SER FANÁTICO. HAY QUE SER FANÁTICO Y ENFERMOS. HAY QUE TENER UNA CONDICIÓN MENTAL ESPECIAL. SI, SI, SI. PERO TÚ LO VEBES TIEMPO. Y TODOS SUS ESTRELLAS Y TODOS SUS COSAS. PARECEN VETERANO DE GUERRA A TODOS. Y ENTONCES, TED CRUZ, QUE ES HIJO DE CUBANO. DE CUBANO, SI. AUNQUE NACIÓ EN ESTADOS UNIDOS. NO, NACIÓ EN ESTADOS UNIDOS. NO, NACIÓ EN CANADÁ. NACIÓ EN CANADÁ, SI. Y HAY OTRO QUE TAMBIÉN REPUBLICANO. NO, MARCO RUBIO. MARCO RUBIO, QUE ES EL SENADOR POR LA FLORIDA. QUE ES EL SENADOR POR LA FLORIDA. ENTONCES, TED CRUZ LE DICE A LOS REPUBLICANOS MÁS RECALTIVADOS. EN LA CONVENCIÓN. A LOS REPUBLICANOS NO. A LOS DONALD TRUNISTAS. A LOS DONALD TRUNISTAS QUE ESTÁN EN LA CONVENCIÓN. SON DONALD TRUNISTAS. QUE SABE DONALD TRUNISTAS LO QUE SIGNIFICA REPUBLICANO. NO, NADA DE ESO. NI POLÍTICA, NI NADA DE ESA BAIRA. LE HA DICHO, MIEN SEÑORES, VOTEN POR EL QUE SU CONCIENCIA. POR EL QUE SU CONCIENCIA LE DICTE. POR EL QUE LE DIGA SU CONCIENCIA. Y ESOS TIGERES EMPEZARON A VOCILAR A LE BAIRA. ENTONCES DONALD TRUNP REACIONÓ DICIENDO QUE EL NO QUIERE EL APOYO DE TEP CRUZ. CLARO, Y COMO LO VA QUIERE DE PORQUE TEP CRUZ LE DIJO ESO. Y SE LO DIJO EN PANTALIA EN UNA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN QUE TENÍA COBERTURA EN LOS SEIS CANALES DE CNN. SI, CLARO. ENTONCES DICE TEP CRUZ, DICE DONALD TRUNP QUE EL PAPÁ DE TEP CRUZ ESTUVO VINCULADO A LEE HARVEY OSWOOD. EL QUE MATÓ A JOHN KENNEDY. QUE DICEN ELLOS QUE FUE ESE. NO, ESPER QUE MATARON COMO 80, NUNCA SE SUPO. ESO FUE DANDO VUELTA. NO, LEE HARVEY OSWOOD NO TENÍA FORMA DE ACTUAR SOLO. AHÍ TÚ SABE QUE A DOS CUADRAS DE DONDE MATARON A KENNEDY EN DALAS FUE EL QUE MATARON A LOS SEIS POLICÍAS. A LOS SEIS POLICÍAS, CLARO. SÍ, LOS SEIS POLICÍAS QUE DE HECHO YO LES EXHORTO A VER UNA PELÍCULA QUE SE LLAMA ASESINATO EN DALAS QUE NARRA LA HISTORIA DEL ASESINATO A JOHN F KENNEDY Y SE VE QUE HUBO DISPAROS DE AMBOS ÁNGULOS, SEGÚN ESA HISTORIA. PERO ESO DE TED CRUZ Y EL SEÑOR DONALD TRUMP DEMUESTRA, POR ESO QUE TÚ DIES REPUBLICANO RESPONSABLE, QUE TED CRUZ ESTÁ CONVENCIDO DE QUE DONALD TRUMP ES UN MAL CAMINO. AHORA, POR UN TEMA DE SALVAR SU FUTURO Y POR LA DISCIPLINA DE PARTIDO, EL FUE A LA CONVENCIÓN PORQUE TENÍA QUE HACER ACTO DE PRESENCIA. CON SU PRESENCIA EL FUE Y DEMOSTRO QUE ESTABA EN LA CONVENCIÓN. AHORA, SU DISCURSO RESPONSABLE... YO NO TE ESTOY DICIENDO QUE VOTES POR TRUMP, VOTAS POR EL QUE TE DISTE TU CONCIENCIA. JOHN CASEY, QUE ES UN COMPETIDOR DE DONALD TRUMP PORQUE FUE PRECANDIDATO. FUE PRECANDIDATO, SÍ. O TODAVÍA LO VE HASTA QUE SE CIERRE LA CONVENCIÓN. NO, PORQUE YA LO PROCLAMARON A DONALD TRUMP. EL ES EL GOVERNADOR DEL ESTADO DE... DE DONALD TRUMP. DE OHIO. DE OHIO, SÍ. DONDE SE ESTÁ CELEBRANDO LA CONVENCIÓN. Y NO FUE. NO, NO FUE. Bueno, de hecho, hay como 30 liderazgos fundamentales. Bueno, no fueron los Bush. Los Bush no fueron, que son fundamentales allí también. Ni fue Sarah Palin. Ni fue tampoco Ileana Roslettenham. Bueno, entonces... Que esa es la congresista más polémica. Pero en realidad, para mí, Pablo, el hecho de que Donald Trump haya llegado hasta... Tan lejos. Ya. Ya refleja una crisis. No del sistema político norteamericano, sino del modelo republicano conservador. Sí, porque el modelo republicano... O sea, nota algo. Tú tienes el caso de los Bush, que no están muy bien de la cabeza. No, no lo están. Ni el papá ni el hijo. Mira lo que hizo el hijo ahora en el acto solemne de Dallas. Se puso a bailar. Se puso a bailar, sí. Entonces, tú tienes el caso de George W. Bush, ¿verdad? Es el hijo. El hijo. Entonces, después de George W. Bush, ya vino Obama. Entonces, Obama le ganó a McCain. A McCain, sí. Bueno, McCain es un tipo conservador, pero desde el punto de vista de su comportamiento personal, un comportamiento mesurado. Era parte de lo que quedaba todavía del republicano. Entonces, que los republicanos tengan que recurrir a Donald Trump. Sí, eso es. Mira qué pasa. Pero además, no solamente a Donald Trump. Ojo, porque hay que decir las cosas como son. Ted Cruz, Marco Rubio, son perfiles que, si bien es cierto, Estados Unidos es un país integracionista, con una actitud de apertura hacia las migraciones, y es un país compuesto por migraciones. Migraciones. Tú sabes que Ted Cruz y Marco Rubio son minorías. Son minorías. Y el hecho de que ellos hayan tenido más espacio en el republicanismo que republicanos tradicionales. Te dice a ti que hay una crisis estructural en ese partido. Claro. El partido está en silla de ruedas. Y como está en silla de ruedas, ese discurso tan agresivo de Donald Trump le sube la moral a parte del partido más en silla de ruedas que le hace creer que se puede ganar. La parte que entiende que hay que renovar los cuadros del partido, que lamentablemente es la parte más conservadora y que no levantó su voz para poder evitar a un Donald Trump, lo que está esperando es que pasen estas elecciones para entonces empezar el proceso de renovación del partido republicano. Y mira, se va a romper un hito, yo creo, José, porque regularmente son dos períodos y luego entonces viene el otro partido. Ahora va a pasar algo diferente. Ahora, a mí no me cabe duda de que Hillary Clinton puede ganar las elecciones de los Estados Unidos. Va a ganar, son 27 millones de hispanos que votan. Sí, 27 millones. Y de ganar... Que Donald Trump es enemigo de ellos. Es enemigo de ellos, que nos dijo que lo va a deportar. Lo que tiene que hacer Hillary es capitalizar eso. Capitalizar eso. Entonces, si Hillary gana, por ser la novedad de la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, tampoco hay duda de que pudiera ganar eventualmente una reelección. ¿Y por qué yo digo que si Hillary gana ahora, ganaría la reelección? Claro, porque el partido republicano, al quedar más en silla de ruedas, perdiendo con Donald Trump, más desacreditado, perdiendo con Donald Trump, no tendría más remedio que renovarse. Y el proceso de renovación, si Hillary hace unos primeros tres años de gobierno bueno en la línea Obama y se unta del prestigio Obama, para el cuarto año, que es cuando viene la reelección, no hay duda de que entonces pudiera ganar un segundo mandato. Eso es lo interesante que esto tiene. Ahora, hay otra lectura importante que yo le doy a esto. Los Bush, tanto el padre como el hijo, no trabajaron bien el tema de Medio, Lejano y Próximo Oriente. Ajá. Sí, te voy a decir. Bueno, ellos generaron las dos guerras. Las dos guerras del Golfo. Pero además, además, dos guerras después de la caída del muro. Después de la caída del muro. Que ya el mundo estaba en paz, eso es lo peor. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿para qué George Bush se pone a tumbar a Saddam Hussein si no tiene un plan B en Irak? Saddam Hussein, por lo menos, no es que yo apoye dictadores, pero por lo menos controlaba a sus locos, lo tenía controladito. Entonces, tumban a Saddam Hussein sin un plan, a Irak se les revoltea y se vuelve todo un desastre. Y más recientemente Obama, que aunque es demócrata, cometió el error de tumbar a Gaddafi sin un plan también. ¿Para qué tú tumbas a Gaddafi si no hay un plan B? ¿Por qué en Chile, Chile no se convirtió en un gervedero de todo tipo? Ah, porque lamentablemente, pero positivamente para la transición en Chile, se salió de Pinochet de manera paulatina. Óyeme, lo que estoy diciendo quizás sea cavernario, pero una realidad. Cuando Pinochet sale del poder, se convierte en senador, di que vitalicio. Y eso facilita que haya una serie de elecciones consecutivas hasta llegar a la democracia que estamos viendo hoy. Si a Pinochet lo tumban matándolo y lo decapitan, y empieza Chile a que todo tipo de políticos, di que por ser izquierdita o porque me persiguieron a mi papá, empezamos a aspirar, y cualquiera ganara las elecciones en Chile, hoy Chile no fuera el poder que es en términos de la economía. Esa es la mujer de Donald Trump. Esa es Melania. No, es que es tarde ya. Para la revista GQ. Esa es la mujer de Donald Trump. Ponte. Tú puedes, tú puedes, mira. Esa es la mujer de Donald Trump. Esa es Melania Trump para la revista GQ. O sea que esa va a ser la primera dama. Entonces dice aquí, conoce a Melania Trump. Sí. Tu próxima primera dama. Ay papá. Tú estás yendo a esa vaina. Sí. Míralo ahí. O sea que los canales de sexo van a darle licencia para que... Conoce a Melania Trump. Tu próxima primera dama. Primera dama. Entonces, o bien, dice aquí, pudieras apoyar a Ted Cruz el próximo martes. El martes que viene ahora. Porque... No, no, no. Ah, eso viene ya. Lo que yo quiero decir es, como empezamos el comentario con el video de Ted Cruz y Donald Trump, yo quiero explicar a la audiencia de Telenoche de dónde viene este lío. Claro. Porque ellos tienen un pleito casado. Un pleito casado, sí. Porque Donald Trump dijo que fue la esposa de Ted Cruz que publicó eso. Esa foto, sí. Entonces, hay un grupo de apoyo a Ted Cruz que cogió esta foto de Melania posando desnuda para la revista GQ. Y que es auténtica. Y dijo, conoce a Melania Trump, tu próxima primera dama. O apoya. O también pudieras apoyar a Ted Cruz el próximo martes, que era un super martes. Un super martes, sí, sí, sí. Eso es agotado. Había mucho delegado en juego. Así es. Entonces, señores, eso es un debate serio, épico. Sí. Tanto como político. Porque es que Donald Trump no respeta ninguno de los valores fundamentales. Pero y no dijo que quería tener sexo con su hija. Pero además, Pablo, los hijos de Donald Trump, ¿tú sabes cómo es que ellos se divierten? No, no lo sé. Cazando animales. Cazando animales en África y colgándolos en las redes. No. Jirafas. ¿Están ahí? Dile a Caro que lo ponga. Entonces, tú tienes un tipo que ha vivido, tiene un emporio de casino. Sí. Todos los casinos de Atlantic City, de Las Vegas. Son Donald Trump. Donald Trump. Que lo dirige ella. Ella, su mujer. Ella, su esposa, sí. Usted tiene un emporio de casino. Sí. La mujer posa. De nube para una revista. Él controlaba Miss Universo. Miss Universo, sí. Dice que no quiere saber. De los hispanos. De los hispanos y de los mexicanos porque le roban los empleos a los norteamericanos. Pero él tiene una línea de camisa y la hace en China. En China. Para pagarme los impuestos. Y menos, y más barato. Y él es inmigrante también. Su mamá es inmigrante. Y su mujer también. Y su mujer también. Entonces, es un tipo que le dijo a la presentadora de Fox. Yo tengo aquí, bueno, ya terminamos. Le dijo a la presentadora de Fox, tú no eres subjetiva porque hoy tú tienes la menstruación. Y cuando ustedes tienen la menstruación, ustedes piensan distinto. Sí. A una profesional, Pablo de Fox. Ese es Donald Trump. Ese es Donald Trump. Escogida en un casting. En un casting. Ya lo saben. Entonces, es una persona. Y Fox es republicano, eh. Por eso es que yo digo que él refleja una crisis de esa sociedad. Una crisis, sí. Señores, no tenemos tiempo. Sabrán los norteamericanos. A mí me preocupan las elecciones gringas porque allá hay un millón de dominicanos mandando remesas por acá. Si gana Trump, no voy a recibir ni un pecho. Salgan a votar. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.